Se suspendió ya por lo que es público de conocimiento, renunció el señor director, así que vamos a esperar, pero se siguen los plazos de 15 días, así que en el lazo de eso nos van a convocar a los efectos de que mantengamos la reunión. ¿A cuántos empleados va a beneficiar un posible aumento? El registro de propiedad, lo que ellos piden es una equiparación y son aproximadamente 70 empleados. ¿De no mediar ningún tipo de acuerdo van a mover las medidas de fuerza? Y de no mediar ningún tipo de acuerdo se va a mantener ya reunión con ellos a los efectos de decidir unas medidas a seguir. Ya quedaran libradas las partes a los efectos ya de seguir con medidas de fuerza si es necesario. Otro tema importante tiene que ver con los trabajadores de desarrollo social. ¿Cómo está esa cuestión? Esa cuestión se está trabajando ahora, o sea, el 33% de becados, se está trabajando con eso para contratarlo, el contrato de empleo público. Y de ahí también se está ya manteniendo reuniones el señor ministro del área con el ministro de economía por efecto del adicional que pedimos. ¿Cuánto es? 1.500 pesos se ha pedido. ¿Está momento de respuesta en cuanto a eso? Entonces nosotros estamos a la espera de que él nos convoque porque él se comprometió en convocarnos entre jueves o viernes de esta semana dado el ferido de mañana a los fines de informar de este tema.